Buenos días a todos. A la profe de Natus, no. ¿Qué pasa? ¿Te he vuelto a castigar por hablar en clase? Es que yo... No tienes que hablar en clase, tienes que escuchar. Y yo hablo y ellos escuchan. No, 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 no. Tienes que ser tú el que escuches a los profesores. Es que yo, ¿sabes? Con una oreja entra y con la otra sale. Pues no, mal hecho. Tienes que estar atento, tienes que escuchar. Yo oigo. Escuchar. Yo ya oigo. Escuchar es oír y prestar atención a lo que te dicen para enterarte de lo que te quieren decir. Ahora, ¿eso hay que hacer? Sí, hay que poner esfuerzo. Pues dice la Escritura que la palabra de Dios siempre es eficaz. Pero es viva y eficaz para los que escuchan e intentan ponerlo por obra. A Dios no le oigo. Bueno, sigue, sigue escuchándole, Richard. Sigue escuchándole. ¿Por qué hablas así? Bueno, porque Dios habla bajito. ¿Eh? A Elías se le dijo, sube a la montaña y se te dirá lo que tienes que hacer. Subió a la montaña y oyó un terremoto. Dios no estaba allí. ¡Hala! ¡Fuego! Dios no estaba allí. ¡Hala! ¡Truenos! Dios no estaba allí. ¡Hala! Un vientecillo suave. Y allí estaba Dios. ¡Allí estaba Dios! ¡Hala bajito! ¡Habla bajito! Hay que escucharle. Era yo. Yo me gusta estar con los amigos y reír y enterarme de las noticias. Eso es muy bueno. Jesús estaba con sus amigos y hablaba con ellos y se lo pasaba muy bien. Era yo. Y el guachá y los resultados de la novedad. Y los mensajitos. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Eso ya son muchas cosas. Mira, de vez en cuando hay que desconectar de esas cositas para oír la voz de Dios en el alma. ¡Hala! Y te habla. Te habla bajito, pero te dice cosas muy importantes para ti y para los demás. ¡Hala! ¡Qué bien, ¿no? Oye, chicos, ya lo sabéis. Dios habla bajito. Pero eficaz. Y hay que estar atentos.